El proyecto Atomics Education comenzó justamente porque vimos esta importancia en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, la cual se denomina actualmente como plataforma STEM, puesto que los niveles son muy bajos de las personas que deciden estudiar una carrera relacionada con ciencia o tecnología. Es por ello que nosotros, como estudiantes de ciencia y tecnología, así como ingeniería, nos reunimos y dijimos ¿por qué están tan bajos estos índices? Entonces dijimos hay que crear algo, una iniciativa para incentivar a los jóvenes desde que son pequeños a que no le tengan miedo a esto. Hasta ahora Atomics Education ha participado en diferentes actividades justamente para motivar a los jóvenes y niños en estos rubros, tales como talleres, conferencias, cursos, todo, 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 manteniendo la dinámica de la ciencia, porque nosotros sabemos que la ciencia es divertida y es lo que queremos transmitir. En un año yo visualizo a Atomics como que estaremos impactando a más de 10.000 personas, no solamente en la Ciudad de México, sino también en la República, puesto que queremos hacer muchas alianzas, queremos trabajar mucho y expandirnos. La importancia de que los jóvenes y niños se involucren es radical, puesto que no solamente queremos incentivar que entren a carreras científico-tecnológicas, sino que también la ciencia y tecnología te da un enfoque mental crítico, en el que uno puede saber qué puede estar bien, qué puede estar mal a través del mismo método científico. Por ejemplo, primero están las matemáticas, en las que es el lenguaje donde se desenvuelve la ciencia. Después viene la ciencia, justamente la cual estudia la naturaleza. Esta ve su comportamiento y lo modela. Después viene la ingeniería, la cual toma la ciencia y la aplica. Posteriormente, las nuevas aplicaciones crean tecnología y la tecnología que hace crea nuevos empleos, alza la economía y por lo tanto nuestro país puede ser muchísimo más competitivo. Así que ya vieron ustedes la problemática. La problemática es grave. Y si alguno de ustedes también está en esta situación, ¿por qué no acercarse a nosotros para poder ser más, poder crecer y poder cambiar el rumbo de nuestro país? Así que, si gustan acercarse a nosotros, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como arrobaatomex-stem. Y si alguno de ustedes desea apoyarnos a través de nuestra campaña de donadora, estamos como nuestras niñas del mañana.